Música Despacito y por orilla vienen sus letes paisanos Con arriendas en la mano pensando en lo que es la vida De chico, postrillo a rico, de joven un redomón Y de viejo un mancarrón que no le quedan goquillas Hay tiempos cuando cruzabas de un salto los alambrados Hoy andas con más cuidado, despacito y por orilla Música Y nos vamos a Santiago de Cero Despacito y por orilla vienen sus letes Música 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 Música